Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero como siempre que se encuentren de maravilla. El día de hoy, como les había dicho anteriormente, les vengo a dejar unos códecs y suplementos de la Guardia Imperial. Lamentablemente no son todos, pero sigo buscando y buscando y buscando, y apenas los tenga todos, voy a cambiar el link que está en la caja de información y voy a dejarlos todos para que los tengan. Si alguno de ustedes tiene códecs de la Guardia Imperial, de los Marines Espaciales, de los Marines Espaciales del Caos, podría compartirlos y yo los dejaría acá en descarga. Si no, ya tengo un lugar donde los voy a descargar. Espero como siempre que se encuentren de maravilla. Mañana vamos a tener video de trasfondo y posteriormente vamos a hacer otro video en el que vamos a leer todos los comentarios que me dejaron sobre cómo conocieron el universo de Warhammer 40.000. Estoy grabando dentro del cuarto como podrán notar para ver qué tal se da y parece que va a funcionar. Lamentablemente necesito un teléfono con una mejor cámara, pero creo que con esto podemos resolver mientras tanto. Así que sin nada más que decir entonces, nos vemos en la caja de comentarios, o mejor dicho, nos leemos. Y estén atentos al canal, que como les dije, estoy intentando estar más tiempo en el canal para ver qué podemos lograr que sea bastante chévere para todos nosotros. Nos vemos, chao.